El asesinato del profesor Nivaldo Villegas Ocurrido en Chile en el año 2018 Sigue presente en la memoria colectiva Se trata de un crimen cobarde Llevado a cabo con fría premeditación Y que indignó a todo un país que exigía justicia El hallazgo de un torso mutilado Flotando cerca de un muelle El cual fue grabado con un celular Y difundido por todas las redes sociales Daría inicio a uno de los casos policíacos Más sonados de los últimos años El sábado 11 de agosto del año 2018 Los familiares de Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez Un profesor de computación de 49 años Se presentaron en la sexta comisaría de carabineros De Villa Alemana Para denunciar su desaparición El día anterior Cerca de las 19 horas Había pasado a la casa de sus padres Ubicada en el sector de Achupayas En Viña del Mar Para que cuidaran de una de sus hijas Pues supuestamente tenía que reunirse Con unos colegas El hombre se marcharía a las 22.15 horas Avisando que no tardaría demasiado Pero finalmente no regresó Nivaldo era un sujeto tranquilo y responsable Y el hecho de que no volviera por su hija aquella noche Inmediatamente preocupó a toda la familia La mañana del sábado 11 de agosto Los hermanos de Nivaldo se presentaron en su propiedad Ubicada en el 860 de la calle Yacolén En Villa Alemana Y encontraron su vehículo estacionado afuera Con el traba volante expuesto Aunque la puerta estaba cerrada Consiguieron ingresar por una de las ventanas Topándose con una escena inquietante No había rastros de Nivaldo Aunque sus llaves estaban colgadas detrás de la puerta Y a pesar de que todo parecía estar en orden En el piso de la cocina Había un vaso roto Lo que de inmediato les hizo suponer Que algo había ocurrido en el lugar Pensaron que podía tratarse de un secuestro O un robo Sin embargo no habían sustraído Ninguna especie de la casa La chaqueta con la que fue visto Por última vez Sería encontrada en la habitación principal Pero no se pudo hallar ninguna otra pista Fue entonces que la desaparición Fue informada a las autoridades Y se presentó una denuncia Por presunta desgracia Una de las vecinas declararía Posteriormente a la policía Que cerca de la medianoche Escuchó un fuerte golpe Y luego el ladrido de varios perros Sin embargo no pudo ver a nadie Cuando miró por la ventana Un par de colegas de Nivaldo Confirmaron Que habían acordado juntarse con él La noche del viernes 10 de agosto Pero este no se presentó a la cita Familiares Compañeros de trabajo Vecinos E incluso alumnos de la escuela En donde trabajaba Salieron en su búsqueda Recorriendo hospitales Bosques Basurales Roqueríos Y quebradas Mientras la policía Interrogaba a varios De sus conocidos Se repartieron afichas Con la fotografía De Nivaldo Por las calles De Villa Alemana Y se difundió la noticia Por diversas redes sociales Con la esperanza De dar con su paradero Pero todo sería en vano Las autoridades Estaban al tanto De que Nivaldo Villegas Estaba casado Aunque según varios testimonios La pareja se había separado Y tenían planeado Divorciarse A pesar de que se planteó La posibilidad De que el hombre Hubiese tomado La drástica decisión De quitarse la vida A raíz del inminente divorcio No existía ninguna prueba Que avalara dicha hipótesis Con el pasar de los días La desaparición Del profesor Nivaldo Se dio a conocer Por medios de prensa Radio y televisión Y el caso ganó repercusión A nivel nacional Algunos matinales Realizaron entrevistas A sus hermanos A su esposa Y algunos vecinos Quienes seguían Buscándolo desesperadamente Por toda Villa Alemana Todos coincidían En que era un hombre bueno Y que aparentemente No tenía enemigos Cinco días más tarde El 15 de agosto Aproximadamente a las 16.30 horas En las cercanías Del muelle Prat De Valparaíso El guía turístico De una lancha Que realizaba Un paseo tradicional Divisó algo extraño Que flotaba en el agua Le advirtió al capitán Que parecía ser un cadáver Y aunque no estaban Completamente seguros Dieron media vuelta Y decidieron confirmarlo Varias personas Sacaron sus teléfonos celulares Para registrar Lo que ocurría Hasta que pudieron ver A escasos metros Un torso desmembrado Y decapitado Tanto la Armada de Chile Como la PDI Se presentaron En el lugar Para rescatar Los restos Los cuales Pertenecían A un hombre De contextura media De entre 40 Y 50 años A pesar de que Se registró La zona No se pudo encontrar Otros indicios Que ayudaran A la identificación De la víctima Ni tampoco Las otras partes Del cadáver Exámenes forenses Confirmaron Que el torso No llevaba Demasiados días En el agua Y presentaba Una herida De arma blanca En un costado Del tórax La cual Aparentemente Le habría Provocado La muerte Algo Que llamó La atención De los expertos Es que Tanto la amputación De la cabeza Como las extremidades Se había realizado Con especial cuidado Aparentemente Con un cuchillo Y cortando Entre las articulaciones La macabra noticia Se difundió Rápidamente Y el video Grabado Por uno De los turistas Se filtró Por redes sociales Causando Un enorme impacto Y aunque A nivel nacional Se desconocía La identidad Del cuerpo La brigada De homicidios De Valparaíso Ya tenía Una idea De a quien Podía corresponder En toda la región Solo dos personas Habían sido reportadas Como desaparecidas En esa fecha Una de ellas El profesor Nibaldo Villegas Todo el entorno De Nibaldo Sería interrogado Por la policía Incluyendo Su esposa Joana Hernández De 32 años Y el nuevo novio De esta Un guardia De seguridad Llamado Francisco Silva Ález De 37 años Para los investigadores Este último Resultaba ser El principal Sospechoso Joana Hernández Afirmó Que si bien Había empezado Una relación Con Francisco Silva Continuaba Teniendo intimidad Con su marido Y estaban Reconciliándose Se había Mostrado Sumamente Afectada Por su desaparición Pero no Todos Le creyeron La misma Familia De Nibaldo Reconoció Ante los agentes Que desconfiaban De ella Porque era Una mujer Manipuladora Y que solo Parecía estar Interesada En los bienes De su esposo Pero que no Tenían ninguna Prueba Contra ella Incluso La grabaron Con una cámara De un celular Cuando le fueron A preguntar Por su paradero Intentando Presionarla Johanna Accedió A dar Un par De entrevistas A la televisión En donde Solicitaba La ayuda De la comunidad Para encontrar A su marido Recorrió Las calles De Villa Alemana En busca De Nibaldo Al igual Que cientos De personas Aunque Para algunos Agentes Su actitud Resultaba Sospechosa Se refería A él En tiempo Pasado Como si En el fondo Supiera Que nunca Más Regresaría La relación Entre Nibaldo Y Johanna Parecía Ser Compleja Se habían Casado En el año 2014 Y ambos Tenían dos Hijos De relaciones Anteriores Ese mismo Año Tendrían Una hija En común Y se Fueron A vivir A una Propiedad En el 860 De la calle Yacolén En Villa Alemana Casa Que Nibaldo Construyó Con sus Propias Manos Y con La ayuda De uno De sus Hermanos Sin embargo En septiembre Del año 2017 Johanna Comenzó A mantener Una relación Con un sujeto Que conoció Mientras Realizaba Su práctica De Enfermería El por aquel Entonces Paramédico Francisco Silva Nibaldo Y Johanna Tuvieron Varias Discusiones Hasta que Finalmente Decidieron Separarse Sin embargo La mujer Perdió La tuición De la hija Que tenían En común Debido A que Intentó Quitarse La vida Y contaba Con antecedentes Psiquiátricos Nibaldo Quien además Había realizado Una denuncia Contra su esposa Por violencia Intrafamiliar Se quedó Con la tutela De la menor Y se le permitió Suspender El pago Por alimentación Que debía Dar a Johanna Todos los meses Aún así La mujer Insistió Ante la policía En que Entre ambos Había Una buena Relación Le permitía Ver a su hija E incluso Mantenían Relaciones Sexuales De forma Frecuente Pero que No querían Revelarlo A sus Familiares Debido A todos Los problemas Que habían Tenido Por su parte Su novio Francisco Silva Negó Tener Conocimiento Del paradero De Nibaldo Y afirmó Que no Mantenía Ningún Tipo De relación Con él Tanto Su teléfono Celular Como el De Johanna Hernández Serían Periciados Por la policía En busca De pruebas Aunque aquello Tardaría Un par De días Las autoridades Habían Realizado Un seguimiento De los Movimientos Bancarios De Nibaldo La noche De su Desaparición Descubriendo Que se Habían Realizado Un giro Por 35.000 Pesos En un Cajero De Villa Alemana Cerca De las 3 de la Madrugada Del 11 De agosto Una vez Que tuvieron Acceso A las Cámaras De seguridad Se percataron Que un Sujeto Con el Rostro Parcialmente Cubierto Hizo Ingreso Al Cajero Y Realizó La Operación Los Agentes Les enseñaron Las imágenes A los Familiares De Nibaldo Y estos Descartaron De inmediato Que se Tratara De él Si bien El sujeto Que fue Captado Por las Cámaras Vestía Una De sus Chaquetas El Tipo De pantalón Extremadamente Ajustado No Correspondía A los Que usaban Ibaldo La Forma De caminar Y la Contextura En general También Parecía Distinta Finalmente El lunes 20 De agosto El servicio Médico Legal De Valparaíso Confirmaría Que los Restos Hallados En el Muelle Prat Correspondían A los De Nibaldo Villegas Tras Haber Cotejado Muestras De ADN De Uno De Sus Hijos La Trágica Muerte Del Profesor Conmovió A toda La Comunidad Con Globos Y Pancartas Miles De Personas Despidieron A Nibaldo Villegas Y Exigieron Que Se Hiciera Justicia Dar Con El Paradero De Su Asesino Se Convirtió En Una Prioridad Para La Policía El Martes 21 De Agosto Y Tras Revisar Más De 5000 Archivos En El Celular De Joan Hernández Los Investigadores Dieron Con Una Prueba Incriminatoria Dos Fotografías Que Habían Sido Borradas Ambas Imágenes Fueron Tomadas Con Su Teléfono La Noche De La Desaparición En La Primera Captada A Las 23 Con 53 Horas Se Veía El Rostro De Nivaldo Con Restos De Comida Dentro De La Boca Aparentemente Dormido La Segunda Tomada A Las 0 Con 12 Minutos Lo Mostraba Tendido En La Cama Completamente Inconsciente El Mismo Martes 21 De Agosto La Brigada De Homicidios Accedió A Una Cámara Frontal Del Cajero En Donde Se Realizó El Giro Por 35 Mil Pesos Con La Tarjeta De Nivaldo Villegas Y Aunque El Sujeto Llevaba El Rostro Cubierto Quedó 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 Que se Trataba Del Novio De Joan Hernández Francisco Silva Otras Cámaras De Seguridad De La Zona Registraron El Momento En El Cual Silva Vistiendo Otro Atuendo Ingresa A Comprar En Una Bencinera Cerca De Las 3 Con 15 De La Madrugada Lo Que Lo Ubicaba En El Lugar También Se Puede Observar Su Vehículo En El Cual Se Habría Dirigido Inmediatamente Hasta El Sector De Laguna Verde Otra Localidad De Valparaíso Esto Se Pudo Establecer Tras Los Análisis De Georeferenciación De Su Teléfono Celular Por Lo Visto El Teléfono De Johanna Iba Dentro Del Vehículo Pues El Análisis Demostró Que Habría Realizado El Mismo Trayecto A La Misma Hora Poco Antes De Las 23 Horas Del Martes 21 De Agosto Francisco Silva Y Joan Hernández Serían Detenidos Por Un Equipo Especial De La Policía Y Acusados Del Asesinato Del Profesor Nivaldo Villegas Ante Todas Las Evidencias Y La Presión De Los Agentes No Tuvieron Más Opción Que Confesar El Crimen Sin Embargo Las Versiones De Serían Contradictorias Francisco Silva Afirmó Que Johanna Estaba Cansada De Su Marido Y Furiosa Porque Le Había Quitado La Tuición De La Hija Que Tenían En Común Y La Pensión Por Alimentos Si Bien Johanna Se Fue A Vivir A La Casa De Su Madre Y Habían Acordado Divorciarse Aún Estaban Casados Legalmente Por Lo Que Le Habría Planteado La Idea A Silva De Asesinarlo Para Quedarse Con Todos Sus Bienes El Plan De Johanna Era Drogarlo Hasta Hacerle Perder El Sentido Y Cortarle Las Venas Con El Fin De Hacerlo Pasar Por Un Suicidio De Esta Forma Podría Heredar La Casa El Vehículo Y Los Ahorros De Su Esposo Además De Recuperar La Tutela De Su Hija Silva Confesó Que En un Principio Se Ofreció A Contactar A Un Sicario Para Realizar El Trabajo Nunca Pensó Que Johanna Estuviese Hablando En Serio Sin Embargo Una Vez Que Acordaron Cometer El Asesinato Fue El Quien Consiguió Una Caja De Clonazepam Un Fármaco Con Propiedades Relajantes Que Le Entregó A Johanna Pocos Días Antes Del Crimen Just Para Su Cumpleaños Justo A Las 21 Horas Con 58 Minutos Johanna Le Envió A Nivaldo Un Mensaje De Texto Vía Whatsapp Diciéndole Que Deseaba Verlo Con La Excusa De Mantener Un Encuentro Amoroso Le Pidió Que Comprara Sushi Y Una Lata De Malta Y Prometió Pasar Por Su Casa En El 860 De La Calle Yacolén En Villa Alemana Posiblemente Nivaldo Pensó Que Se Reconciliarían Y Aceptó La Cita Sin Sospechar Que Iba Directo Hacia Una Trampa Muy Cerca Del Lugar En Un Mirador Francisco Silva Esperaba La Señal Johanna Debía Suministrar El Clonazepam Molido En La Malta De Nivaldo Esperara Que Se Lo Bebiera Y Perdiera El Sentido Antes De Enviarle Un Mensaje Por Whatsapp Entonces Silva Se Presentaría En La Casa De Nivaldo Y Juntos Lo Asesinarían Recibiría Una Fotografía Tomada Por Johanna Justamente A Las 23 Con 53 Horas Que Daba Cuenta Que La Víctima Ya Estaba Inconsciente La Segunda Imagen Sería Enviada A Las 0 12 Horas Silva Afirmó Que Al Llegar A La Casa De Nivaldo Encontró Al Hombre Tendido En La Cama Con Las Muñecas Cortadas Y Un Cuchillo De Cocina Clavado En El Pecho Johanna Le Dijo Que Mientras Intentaba Cortarle Las Venas Se Había Despertado Y No Tuvo Más Alternativa Que Apuñalarlo Aquello Echaba Por Tierra Todo Lo Planeado Por Lo Que Decidieron Amputar Las Piernas Del Cadáver Para Facilitar Su Traslado Ambos Estudiaron Enfermería Y Habían Llevado Todo Lo Necesario Para Limpiar La Escena Y No Dejar Rastros De Sangre A Continuación Introdujeron Los Restos En El Vehículo De Silva Y Pasaron Por El Cajero Con La Idea De Generar Una Pista Falsa Y Obstaculizar Una Eventual Investigación Johanna Conocía La Clave De La Tarjeta De Su Marido Por Lo Que Silva Se Cubrió El Rostro E Intentó Hacerse Pasar Por Nivaldo Cuando Efectuó El Giro Por Los 35 Mil Pesos Silva Pasó A Realizar Una Compra A Una Bencinera Cercana Vistiendo De Forma Diferente Y Finalmente Se Dirigieron Hasta El Sector De Las Tocas En Laguna Verde En Donde Habrían Lanzado El Cuerpo Por Una Quebrada Sin Embargo Esa Misma Madrugada Aproximadamente A las 5 30 De La Mañana Johanna Y Francisco Fueron Descubiertos Por Dos Pescadores Que Se Acercaron A La Playa De Las Tocas A Los Hombres Les Llamó La Atención Que La Pareja Estuviese En Un Sector Tan Recóndito A Esas Horas También Les Pareció Curioso Que Estuvieran Haciendo Una Fogata De Enormes Proporciones La Cual Alimentaban Con Maderos Y Lo Que Parecían Ser Un Par De Frazadas Una Vez Que Estuvieron A Un Pocos Metros Le Preguntaron A Silva Por Algún Sitio Adecuado Para Pescar Y Este Le Señaló Un Sector A Varios Kilómetros De Distancia A A A De La Recomendación Los Sujetos Se Quedaron Relativamente Cerca De La Fogata Hasta Que Finalmente Joana Y Francisco Se Marcharon En Su Vehículo Por Mera Curiosidad Los Pescadores Se Acercaron A Mirar Los Restos De La Fogata Y Entre Las Cenizas Pudieron Ver Un Enorme Cuchillo De Cacha Metálica Aquello Les Llamó Tanto La Atención Que Incluso Le Tomaron Fotografías Aunque Jamás Se Imaginaron Que El Hecho Podía Estar Vinculado A Un Crimen En Vista De Que La Noticia De La Desaparición De Nivaldo Villegas Tuvo Gran Repercusión A Nivel Nacional Y La Búsqueda Se Dispersó Por Todo Valparaíso Joana Y Francisco Decidieron Ir A Recoger El Cuerpo De La Víctima El Martes 14 De Agosto Cerca De La Medianoche Con La Idea De Hacerlo Desaparecer Definitivamente Fue Entonces Que Terminaron De Despedazarlo Y Lanzaron Sus Restos Al Mar Francisco Silva Confesó Así Su Participación En Los Hechos Añadiendo Que Lo Hizo Porque Estaba Enamorado De Joana Y Estaba Dispuesto A Hacer Lo Que Fuera Con Tal De Permanecer Con Ella El Relato De Joana Hernández Sin Embargo Era Bastante Distinto Según La Mujer Fue Francisco Quien Planificó La Muerte De Nibaldo Y La Presionó Para Llevar A Cabo El Asesinato Aparentemente Se Sentía Celoso Y Constantemente Le Decía Que Quería Hacerlo Desaparecer Joana Afirmó Ante La Policía Que Francisco No Solo La Golpeaba Sino Que Le Habría Obligado A Pactar Su Sumisión Absoluta Y Que Por Este Motivo Lo Habría Ayudado A Perpetrar El Asesinato De Nibaldo Sin Embargo Su Versión Contenía Varios Datos Contradictorios Supuestamente Cuando Francisco Ingresó A La Casa De Nibaldo Aquella Noche La Víctima Aún Estaba Con Vida Aunque Inconsciente Francisco Le Habría Ordenado Que Limpiara Todo Lo Que Había Tocado Para No Dejar Huellas Dactilares Y Mientras Ella Se Encontraba En La Cocina El Hombre Bajó De Las Escaleras Diciéndole Que Nibaldo Había Despertado Y Que Tuvo Que Matarlo De Una Puñalada Johanna Dijo Que Una Vez Que Subió A La Habitación Solo Pudo Cuando Francisco Introdujo El Cadáver De Nibaldo En El Maletero De Su Vehículo Algo Que Resultaba Poco Creíble Johanna Intentó Hacer Creer A Los Investigadores Que No Fue La Autora Material Ni Intelectual Del Crimen Y Que Tampoco Participó En El Proceso De Descuartizamiento Durante Todos Los Interrogatorios Tanto Johanna Como Francisco Intentaron Victimizarse Afirmando Que Habían Sido Manipulados Y Que El Otro Era Quien Había Planificado El Asesinato Los Espantosos Detalles De La Muerte De Nibaldo Villegas Y La Cobarde Maquinación Por Parte De Los Asesinos Causaron Un Enorme Revuelo Mediático E Indignación Popular Se Produjeron Varios Debates En Redes Sociales Sobre El Tema E Incluso Algunos Llegaron A Cuestionar La Integridad De Bueno Como Todos Decían Todos Parecían Tener Una Teoría Al Respecto De La Muerte De Nibaldo Porque En El Fondo Resultaba Inconcebible Que Una Mujer Conspirara Para Asesinar A Su Propio Esposo De Manera Tan Brutal Una Vez Que Las Fotografías De Los Dos Acusados Aparecieron En Los Medios De Comunicación Los Dos Pescadores Que Los Vieron Encendiendo Una Justo Se Acercaron A La Policía Para Prestar Declaración Los Investigadores Se Presentaron En La Escena Y Pudieron Encontrar El Cuchillo Con El Cual Habría Sido Asesinado Y Descuartizado Nibaldo Villegas Además De Varias De Sus Pertenencias Como Un Par De Anteojos Una Memoria USB Y Un Manojo De Laves Peritos Forenses Confirmaron La Presencia De Pequeños Restos Óseos Calcinados Y Aunque Se Registró La Zona Los Brazos Las Piernas Y La Cabeza De La Víctima Jamás Serían Halladas Tanto Joan Hernández Como Francisco Silva Serían Sometidos A Varios Exámenes Psiquiátricos Para Determinar Su Grado De Responsabilidad En El Crimen Y Evaluar Si Estaban Capacitados Para Enfrentar Un Proceso Judicial Por Lo Visto Francisco Tenía Un Complejo Debido A Que Sufría De Sobrepeso Por Lo Que Se Sometió A Una Cirugía Que Le Ayudó A Bajar Varios Kilos Y Que Al Mismo Tiempo Lo Convirtió En Un Sujeto Más Seguro De Sí Mismo Y Arrogante Tenía Antecedentes Por Haber Agredido A Dos De Sus Exparejas Y Mostraba Claros Rasgos Psicopáticos Era Un Sujeto Narcisista Mentiroso Controlador E Impulsivo Si Bien Estudió Enfermería Sería Despedido De Un Par De Empleos Por Realizar Pequeños Hurtos Y Posteriormente Comenzó A Trabajar Como Guardia De Seguridad Una De Sus Exparejas Declaró En Una Entrevista Que Era Un Consumidor Ácido De Cocaína Y Que Siempre Estaba En Bancarrota También Afirmó Que La Obligó A Realizar Una Suerte De Pacto En El Cual Ella Debía Transformarse En Una Mujer Sumisa Y Obedecer Todos Sus Mandatos Debía Vestirse Con Y Hablar Solo Con Las Personas Que Le Permitía Si Bien Su Ex Pareja Aseguró Que Tenía Extraños Fetiches Sexuales No Especificó Cuáles Exactamente Aunque Se Filtraron Varias Fotografías En Las Que Posa De Manera Sugerente Frente A La Cámara Tocándose Los Genitales Y Otra En Donde Aparece Disfrazado De Mujer Al Igual Que La Mayor De Los Psicópatas Francisco Tenía Un Estilo De Vida Parasitario Cuando Su Ex Pareja Pudo Acceder A Comprar Un Departamento La Golpeó Y La Amenazó Con Hacerle Daño A Su Familia Si No Le Entregaba Las Escrituras Y A Pesar De Que Finalmente La Relación Terminó Solía Acosarla Por Teléfono Y Redes Sociales Poco Después Francisco Habría Intentado Quitarse La Vida Y Fue Internado En Un Hospital Durante Dos Meses En Donde Fue Diagnosticado Con Trastorno Bipolar Y Problemas De Control De Ira Su Ex Pareja Conmovida Por La Situación Decidió Regresar Con Él Pero El Mismo Día Que Le Dieron El Alta Se Presentó En El Departamento Y Tras Una Discusión Comenzó A Golpearla De Forma Brutal La Mujer Pudo Llamar A La Policía Quienes Finalmente Se Presentaron En El Lugar Y Lo Llevaron Detenido Sin Embargo La Víctima Retiraría La Denuncia Debido A Que Francisco Insistió En Que Si No Lo Hacía Le Haría Daño A Su Familia Se Llegó A La Conclusión De Habría Sufrido Ningún Tipo De Alteración O Trastorno Mental Durante El Asesinato De Nivaldo Villegas En El Caso De Joana Hernández Se Estableció Que No Solo Tenía Rasgos Psicopáticos Sino Que Padecía De Neurosis Y Trastorno Límite De La Personalidad Era Una Mujer Insegura Depresiva Impulsiva Y Que Manifestaba Comportamientos Autodestructivos Sin embargo Al mismo Tiempo Podía Ser Fría Mentirosa Narcisista Y Extremadamente Manipuladora Tenía Una Nula Capacidad De Autocrítica Y La Psiquiatra Que La Evaluó Afirmó Que Era Incapaz De Empatizar Con Su Entorno Además De Notar Que Omitía Tergiversaba Y Administraba La Información Durante Las Entrevistas Aparentemente Johanna No Demostró Un Comportamiento Antisocial Durante Su Infancia Ni Tampoco La Adolescencia Afirmaría En Una Entrevista Cedida En El Año 2021 Que Habría Sido Víctima De Abuso Sexual Por Parte De Un Familiar Entre Los 9 Y 10 Años De Edad Aunque No Existen Mayores Antecedentes Ni Denuncias Sobre Este Hecho A los 16 Años Contrajo Matrimonio Y Tuvo Dos Hijos Tuvo Que Abandonar Los Estudios Y Ayudaba A Su Madre Realizando Pequeños Trabajos Esporádicos Conoció Al Profesor Nivaldo Villegas En El Año 2009 Cuando Se Disponía A Terminar Su Educación Media En Un Liceo Para Adultos De Quilpue A La Edad De 23 Años Comenzarían Un Romance Mientras Johanna Aún Estaba Casada En El Año 2010 Tendrían Una Hija Y Finalmente Contrajeron Matrimonio En El Año 2014 Parecían Una Pareja Unida Sin Embargo Los Problemas Comenzaron En El Año 2016 Cuando Johanna Dejó De Sentir Atracción Sexual Por Su Marido Por Lo Visto Le Daba Pequeñas Dosis De Clonazepam En La Comida Para Que Se Quedara Dormido Temprano Y No Intentara Intimar Con Ella Durante La Noche Johanna Insinuó Ante La Psiquiatra Kenivaldo Tenía Cierta Deficiencia Física Y Un Comportamiento Sexual Aberrante A pesar De Que En Posteriores Entrevistas Afirmaría Que Era Un Hombre Correcto Y De Buen Corazón Aunque Kenivaldo No Solía Hablar Sobre Los Problemas Que Tenía Con Su Esposa Su Hijo Mayor Y Varios De Sus Hermanos Declararon Que Era Constantemente Agredido Por Su Mujer La Cual Lo Insultaba Y Golpeaba Por Discusiones Absurdas A pesar De Que Le Advirtieron En Varias Ocasiones De Que La Abandonara E Incluso Él Mismo Interpuso Una Demanda Contra Ella Por Violencia Intrafamiliar Parecía Estar Convencido De Que Podrían Solucionar Sus Diferencias Una Vez Que Johanna Comenzó El Romance Con Francisco Silva Y Nivaldo Se Enteró La Mujer Se Vio En Una Situación Desesperada Intentó Suicidarse Perdió La Tutela De Una De Sus Hijas Tuvo Que Mudarse A La Casa De Su Madre Y Dejó De Recibir El Dinero Por Pensión Alimenticia Fue Entonces Que El Plan De Matar A Su Marido Se Puso En Marcha Aunque No Queda Claro Quién Fue Realmente El Autor Material E Intelectual Del Crimen Cabe Destacar Que El Descarado Comportamiento De Johanna Tras La Desaparición De Nivaldo Fue Uno De Los Puntos Clave Para Declararla Imputable Y Capacitada Para Enfrentar Un Juicio Fingió Fingió No Tener Idea De Donde Se Encontraba Su Esposo Lloró Frente A Cámaras De Televisión Cedió Entrevistas E Incluso Subió Mensajes Descarradores En Sus Redes Sociales Pidiendo La Ayuda De La Comunidad Una Estrategia Claramente Orientada A Obstaculizar La Investigación Incluso Se Pudo Probar Que Un Día Después De Que El Servicio Médico Legal Los Restos De Nivaldo Joana Concurrió Al Conservador De Bienes Raíces De Villa Alemana Para Comenzar Los Trámites De La Posesión Efectiva De La Casa El Juicio Por El Crimen De Nivaldo Villegas Comenzó El Día Lunes 15 De Abril Del Año 2019 Las Autoridades Tuvieron Que Tomar Medidas Cautelares Pues Se Temía Por La Seguridad De Ambos Acusados Cientos De Personas Esperaban A Las Afueras De Los Tribunales Y Corrían El Riesgo De Ser Agredidos Fueron Trasladados Hasta La Sala De Audiencias En Vehículos Blindados Vistiendo Chalecos Antibala Y Cascos Tanto Tanto Abogado De Johanna Como El De Francisco Insistían En Que Sus Defendidos Padecían De Algún Tipo De Trastorno Psiquiátrico Y Que No Eran Conscientes De Lo Que Habían Hecho Aseguraron Que Estaban Obnubilados Por Su Romance Y Que Incluso Seguían Enviándose Cartas De Amor Desde La Cárcel Sin Embargo Durante Las Audiencias Se Culpaban El Uno Al Otro Y Ni Siquiera Se Miraban Algo Que Fue Señalado Por El Abogado Querellante Como Una Estrategia Para Intentar Confundir Al Juez Y Obstruir La Investigación Con La Finalidad De Reducir Sus Posibles Condenas De Hecho Los Testimonios De Johanna Y Francisco Se Contradecían Y Faltaban A La Verdad En Varios Puntos Porque Si Bien Habían Aceptado Su Responsabilidad En El Crimen Ninguno De Los Dos Fue Capaz De Reconocer Que Planeó El Asesinato Ni Mucho Menos De Haber Cogido El Cuchillo Para Quitarle La Vida Anibaldo Villegas Finalmente A Mediados De Mayo Del Año 2019 Johanna Hernández Sería Encontrada Culpable Por El Cargo De Parricidio Y Condenada A Presidio Perpetuo Calificado Mientras Que Francisco Silva Fue Encontrado Culpable De Homicidio Calificado Y Sentenciado A Presidio Perpetuo Simple Esto Implica Que Johanna Podría Optar A Algún Tipo De Beneficio Después De Cumplir 40 Años De Cárcel Mientras Que Francisco Podría Acceder A Ellos Tras Cumplir 20 Años De Condena Johanna Ingresó A La Cárcel De Mujeres De Valparaíso En Donde Se Temía Que Fuese Agredida Por Las Otras Internas Sin Embargo Ocurrió Todo Lo Contrario Fue Bien Recibida Y Lejos De Encontrarse Aislada Asumió Un Rol De Liderazgo Dentro Del Penal El Hecho De Que Matara A Un Hombre Le Valió Una Posición Privilegiada Según Los Códigos Que Se Manejan Dentro De La Subcultura Actualmente Joana Hernández Se Encuentra Recluida En El Centro Femenino De San Joaquín En La Región Metropolitana Donde Fue Trasladada A Mediados Del Año 2019 Por Lo Visto Y A pesar De Su Posición De Líder En La Cárcel De Mujeres De Valparaíso Recibió Varias Amenazas De Muerte Y Solicitó Su Reubicación En El Año 2021 Cedería Exclusiva Una Impactante Entrevista Al Programa Informe Especial Joana Insistió En Que Tanto La Planificación Como La Ejecución Del Asesinato De Nivaldo Fue Llevada A Cabo Por Francisco Evadió Todo Tipo De Responsabilidad Y Justificó Su Participación En El Hecho Asegurando Que Francisco No Solo La Controlaba Sino Que Además La Golpeaba Con Frecuencia Y La Amenazaba Cuando Le Preguntaron Por Que Había Participado En El Crimen Afirmó Que Tenía Miedo Por La Seguridad De Sus Hijos Y Que Aquel Día Era Su Vida O La De Nivaldo También 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 Leyó Entre Lágrimas El Escrito Que Tenía En Un Cuaderno Una Carta Que Redactó En Prisión Dirigida A Nivaldo Amado Mío Sé Que Es Muy Tarde Para Decirte Todo Lo Que Significas Para Mí Mi Precioso Sé Que Esta Carta Nunca Llegará A Tus Manos Ya Que Por Mi Cobardía Y La Seguidilla De Errores Que Cometí Psicópata Y Por La Ayuda Y Cobardía De Mi Parte De La Mujer Que Un Día Te Juró Amor Eterno Y Estar Contigo Para Cuidarte Y Amarte Hasta Que Estuviéramos Viejos Incluso Decíamos Que Ni La Muerte Nos Separaría Amor Mío Te Doy Cosilva Recluido En La Cárcel De Valparaíso Se Unió A Un Grupo Evangélico Y Asegura Que Ha Cambiado Aunque Insiste En Su Inocencia Y Le Endosa Toda La Responsabilidad A Johanna Incluso En Enero Del Año 2020 Intentó Presionar A Las Autoridades Iniciando Una Huelga De Hambre Para Conseguir Una Rebaja De Su Condena También Habría Ofrecido Ceder Una Entrevista A Un Medio De Comunicación Para Exponer Su Versión De Los Hechos A Cambio De Casi 12 Millones De Pesos Algo Que Finalmente No Acabó Concretándose Los Asesinos Han Protagonizado Varias Polémicas Dentro De La Cárcel Por Un Lado Johanna Hernández Estuvo Cobrando El Dinero Del IFE O Ingreso Familiar De Emergencia Perteneciente Al Hijo Mayor De Nivaldo Pues Este Estaba Ingresado En Su Ficha De Protección Social Desde El Año 2014 Según Afirmó En La Entrevista El Dinero Lo Deposita En Una Cuenta Bancaria Supuestamente Destinada A Las Dos Hijas De Su Primer Matrimonio En Junio Del Año 2021 Se Descubrió Que Además Recibía Beneficios Del Estado Que Correspondían A Nivaldo Y Los Familiares De La Víctima Tuvieron Que Realizar Una Petición Que Tardaría Tres Años En Llevarse A Cabo Para Declarar La Indigna De Heredar Sus Bienes Francisco Silva Ha Sido Amonestado En Dos Ocasiones Por Adquirir Teléfonos Celulares Y Abrir Cuentas De Instagram Y Facebook Además De Mantener Contacto Con Familiares En El Exterior Para La Justicia El Caso Ha Sido Formalmente Cerrado Ambos Tendrán Que Pagar Con Las Condenas Más Altas Impuestas Por El Código Penal Chileno El Caso Del Profesor Nivaldo Villegas Produjo Gran Indignación En Todo Chile Por La Cobardía De Los Asesinos Pero También Atrajo La Mirada Internacional El Video Del Torso Desmembrado Flotando Frente Al Muelle Prat Sería Mostrado Sin Censura En Varios Portales Y Canales De Youtube Un Día Antes Del Hallazgo De Los Restos Humanos El Matinal Buenos Días A Todos Realizó Una Entrevista A Una Vecina Justamente En El Patio De La Casa Denivaldo En Donde Por Una Fracción De Segundos Se Escuchó Un Susurro La Grabación Se Viralizó Rápidamente Pues Según Algunas Personas La Voz Pertenecía A La Víctima Y Decía La Frase Me Encontraron Me Mataron O Me Cortaron Me Mataron No No Solo La Televisión Chilena Sino También Varios Canales De Youtube Sobre Fenómenos Paranormales Dedicaron Videos A La Supuesta Psicofonía Exacervando El Morfo Que Despertó El Caso Si Este Video Te Gusto Dale Like Suscríbete Y Compártelo En Tus Redes Sociales Esto Me Ayudaría Mucho Para Seguir Subiendo Este Tipo De Contenido Recuerda Hacer Click En La Campanita Para Recibir Un Mensaje Cada Vez Que Suba Un Nuevo Video Te Espacio Orientado Al Misterio Personajes Extraños Sucesos Impactantes De La Historia Y Otras Curiosidades El Link Se Encuentra En La Descripción También Podrás Encontrar El Enlace Para Comprar Mi Libro Monstruos Humanos En Donde Ahondo En El Tema De Los Asesinos En Serie Mi Nombre Es Álvaro Y Este Es El Canal Del Crimen Nombre Et Malab Dos De Util Fel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.